Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, lo que nosotros pensamos, nosotros, mi hermano, mi madre, mi padre, que Feli no se tiró al canal, ve, él no se pudo de ninguna manera haber tirado porque sabía que si se tiraba, ahí no salía más con vida. Y él tenía más ganas de vivir que todo, porque no andaba bien, era una persona que trabajaba todo, no molestaba a nadie, no tenía antecedentes penales, ni con la policía, nada, no tenía nada, ve, y eso es lo que nos duele a nosotros, que él no haya tenido nada y le hayan hecho de esa manera, ve, para nosotros, ve, que la policía lo mató, y todos los que estaban esa mañana sabían lo que había pasado con él, y nadie fue capaz de avisar a la familia, por lo menos los compañeros que estaban con él no fueron capaces tampoco de avisarnos, decirnos, bueno, mirá, pasó esto, no, nada, recién a las ocho de la noche, porque no sé qué es lo que, capaz que no aguantaban con la conciencia y no van a decir eso, mi mamá tuvo que salir a buscarlo, preguntar por todos lados, y recién a las ocho de la noche vienen los padres de los compañeros que estaban avisarles, diciendo que no sabían qué es lo que había pasado, que han tenido un problema con la policía, que la policía estaban tomando ahí en la esquina que hace frente al canal de riesgo, y que la policía vino y uno se bajó y le correteó a Feli, y de ahí ya no sabía qué había pasado con Feli, pero todos los que estaban ahí también sabían lo que había pasado realmente, por eso ahora estábamos esperando la autopsia para saber qué es lo que le pasó a mi hermano. Para que puedan tener certeza de cuál fue la causa de muerte de tu hermano. Hola, buen día a todos. Sí, otro que estamos acá ahora, acá en la morgue, en Aldo Comero, esperando los resultados de mi hermano para ver qué es lo que pasó a él, porque no es justo lo que le han hecho a Feli. Bueno, nosotros pedimos justicia ahora, porque si lo hubieran buscado como tiene que ser, él lo hubiera parecido más antes, o quizás ese día nada más. Ahora, eso es motivo de 100 ustedes que el día viernes a la mañana le han llevado a un amigo de Félix a declarar, y que en la tarde encuentren el cuerpo. ¿Tuvieron acceso a qué fue lo que declaró el amigo? No, no dijeron nada, por eso queramos saber también por qué él dice una cosa, y la familia dijo otra cosa, y al final se contradicen, el otro amigo también, es porque dio. ¿No hay ningún detenido por esta causa? No, no hay ningún detenido hasta el momento. ¿Tampoco se ha investigado a la policía, a los que participaron de ese operativo? No, no tenemos nada de ese, a la policía nada, porque ellos ya en principio sabían todo, y no nos avisaron nada de este hecho. Ronald, ¿cómo lo van a recordar a Félix? ¿Cómo era Félix? Hola, buen día. No, él era una persona trabajadora, mi hermano sí, siempre trabajó toda su vida, un luchador, no tenía antecedentes, nada. Sí, él era, bueno, mi hermano, se lo recuerdo siempre por Félix, ¿eh? ¿Ah? No, 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 soltero era él. Sí. ¿Y ahora qué van a hacer? Bueno, ¿están esperando acá los resultados de la autopsia para saber fehacientemente qué es lo que está haciendo? Sí, estamos esperando los resultados de la autopsia. No saben cuánto tarda en esto, y bueno, estamos esperando acá. ¿Félix sabía nadar? Félix, no. Lo que yo sepa, no sabía nadar. A ver, no. ¿Todos estos días el cuerpo estuvo a la vera del dique o estaba en el interior con agua? A él le encontraron, dice, flotando, flotando, pero, ve, nosotros no sabemos, en el momento no nos avisaron, nosotros nos avisaron cuando el cuerpo ya estaba acá en la morgue. No sabemos si él estaba con ropa, sin ropa, pero ahora ellos nos dicen que estaba con ropa, sin ropa. ¿Cómo evalúan los rastrillajes y los operativos de búsqueda que se hizo? Porque ustedes, en más de una oportunidad, tuvieron que ir hasta San Salvador, tuvieron que venir hasta acá, hasta San Salvador, para pedir que se agilice la búsqueda. Sí, 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 claro. No, no, no. En todo el mes que estábamos buscándole a nosotros, no lo estaban buscando bien. No, no. Si no lo hubiese encontrado mucho más antes a mi hermano, no lo buscaban bien. Bien, bien, como tenía que ser.